¿Qué es lo que supone una explosión de gasto público? Simple y llanamente lo que supone es una explosión de gasto público porque el Ayuntamiento de Madrid se carga prácticamente el superávit, desaparece virtualmente y con lo que nos quedamos es con una espectacular subida del gasto asumido por el consistorio. Esto es malo por dos razones, la primera pues por el efecto expulsión que esto tiene, al aumentar el peso del Estado siempre estamos reduciendo el margen de maniobra de las empresas y de las familias y en segundo lugar porque perfectamente puede alentar un conflicto y es que no me queda nada claro que el Ministerio de Hacienda pueda darle el visto bueno a un presupuesto que se carga de esta forma el superávit precisamente cuando Madrid aún sigue teniendo una deuda importante que hay que devolver con la mayor rapidez Pues efectivamente hay un aumento muy importante en el presupuesto que se consigna a las asociaciones y a la partida de coordinación territorial, estamos hablando de una subida del 900% y aquí lo que parece claro es que como bien había denunciado la oposición o este mismo periódico hay una voluntad de desplazar la toma de decisiones del Pleno del Ayuntamiento que es el órgano representativo de la democracia y canalizar esto hacia otro tipo de espacios en los cuales pues colectivos afines ahora Madrid pueden darle el visto bueno a sus pretensiones de aumentar el gasto además hay un enorme sectarismo a la hora de repartir estos fondos porque 9 de cada 10 euros adicionales se van a parar a los distritos donde ahora Madrid salió vencedora en las elecciones del pasado mayo el que llegaba se encontra con un superávit amplio con una deuda que por fin se está reduciendo y digamos que estamos poco a poco enterrando el desastroso legado fiscal de la administración Gallardón y en estas nos topamos con ahora Madrid y lo que decide ahora Madrid es que para empezar no va a cumplir los mandatos del Pleno que no le importa lo que dicen los órganos de representación democrática y que a pesar de que en el Pleno se pidió que el IBI bajase para todos los hogares y que el IBI bajase para todas las empresas nos encontramos con que por ejemplo las familias numerosas van a pagar de media 200 euros más en el IBI y también con que las empresas van a tener que pagar no solo más IBI sino también otro tipo de tasas algunas que de hecho se han creado como una nueva tasa de residuos que como bien sabemos siempre que hace falta invertarse un impuesto se recurre siempre a este tipo de figuras por lo tanto una explosión fiscal de 170 millones de euros que van a soportar algunas familias y algunas empresas esta misma semana hemos visto un durísimo comunicado de algunas de las grandes superficies que generan 60.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid advirtiendo de que las medidas fiscales que se han anunciado son desproporcionadas se habla mucho en España del capitalismo de amiguetes de cómo puedes manipular a veces los desempeños del mercado a través de las instituciones pero es que también estamos viendo como hay quien se sirve de las instituciones para fomentar una agenda comunista es el comunismo de amiguetes que sería la primera categoría de carmenadas el segundo tipo de carmenadas es esta idea de lanzar un globosonda al día un tipo de noticia, un tipo de ocurrencia o de sugerencia como decía la propia alcaldesa y retirarlo en cuestión de horas y luego están las cosas que si se cumplen al final y que dejan a la sociedad un poco desconcertada con que por ejemplo un gobierno que venía a hacer emergencia social y que no se quería preocupar por hacer grandes fastos en la ciudad no se entiende como le dedica un millón de euros a organizar una ceremonia de los Oscars de Bollywood